Ahora es el tiempo que me toca a mí No sé hasta cuándo me dejen vivir Canten si yo ya no estoy por aquí Gocenlo todo que solo me fui Fuego, fuego, quiero fuego, fuego Todo lo que soy le doy vueltas al sol Fuego, fuego, prendan todo el cantón Fuego, fuego, quiero fuego, fuego Todo lo que soy le doy vueltas al sol Fuego, fuego, prendan todo el cantón Esta noche solo quiero disfrutar Si mañana no me encuentran, ¿qué más está? Silencio en la noche, silencio en el día Quieren que lo cose, otros que me rían Que no me alcancía, solo voy pa' arriba No cuento mis días, estoy bien mi niña No dudes tanto de mí, ¿por qué? No estoy dispuesta a rendirme Una porción de este crisis Una última vez por si ya no estoy Me voy, me voy Por si yo ya no estoy Fuego, fuego, quiero fuego, fuego Quiero fuego, fuego, quiero fuego, fuego Todo lo que soy, le de vueltas al sol Fuego, fuego, prendan todo el cantón Fuego, fuego, quiero fuego, fuego Quiero fuego, fuego, quiero fuego, fuego Todo lo que soy, le de vueltas al sol Fuego, fuego, prendan todo el cantón Prendete todo el cantón No sé si mañana estoy Ponte al máximo la son Olvida lo que pasó Sería como siempre yo Calladita en un rincón No me jodas, no me jodas, no me jodas Si no sabes Quién soy No sabes quién Soy yo Lástima, pe Yo estoy Por ahora solo Yo estoy Esta noche solo quiero disfrutar Si mañana no me encuentran, ¿qué más está? Silencio en la noche Silencio en el día Quieren que lo cose Otros que me Fuego, fuego, quiero fuego, fuego Quiero fuego, fuego, quiero fuego, fuego Todo lo que soy, le de vueltas al sol Fuego, fuego, prendan todo el cantón Fuego, fuego, quiero fuego, fuego Quiero fuego, fuego, quiero fuego, fuego Todo lo que soy, le de vueltas al sol Fuego, fuego, prendan todo el cantón